¡Bien! 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 ¡Bien ¡Los acabamos! ¡Ahora ya! ¡Corre Sara! ¡Mira Claudia! ¡Mira Claudia! ¡Pusca Pase! ¡Vale! ¡A Canasta! ¡Ganasta! ¡Pusca Pase! ¡Pusca Pase, Rubia! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Despendemos! ¡Despendemos! ¡Pegadas! ¡Eso es! ¡Despendemos! ¡Eso es! ¡Despendemos! ¡Eso es! ¡Vale Sara! ¡Defende Sara! ¡Pate vos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vale Sara! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora ahí! La cinco.